Vestido como un dandy, peinado en la gomina, y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo de elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, echarreo de otros días, que un día llegarías al rey del camarero, que pa' enseñar tus cortes podrías academia, alta hora siempre premia la suerte que es mujer. Bailarí con un podrido que floreaste tus cortes primero, en el viejo bailón morillero. Y ahora el mismo tango bailase chupacán, pero algo vos darías por ser por un ratito, el mismo compadrito del tiempo que se fue. Bailarí con un podrido que floreaste tus cortes primero, en el viejo bailón morillero. De barras al sur, bailarí con un podrido que quisiste probar el huevo de la vida, Y al lucir de tu famosa corrida, te viniste al maipú.